Hey papi, mira estos caramelitos de máquinas como quedaron de bacanas Parceritos, si como les decía, los parceros de Centro Barbero Oficial Así es como me han modificado mi máquina W Mark 222 La verdad, ellos me preguntaron, papi, usted que diseño quiere? Y yo le dije, mi rey, usted es el capo, lo dejo a su imaginación, yo quiero algo exótico Y así es lo que me han entregado Esto está una belleza, parce, es un color como fucsia con unas tintas amarillas La verdad, está súper preciosa, realmente, realmente me encantó Ville como se ve, esas son sus cuchillas originales, son muy buenas, la verdad, son demasiado buenas Vamos a dejar la máquina allí y vamos a tomar lo que es la trimmer La cual también la han personalizado de un color amarillo casi verdoso Súper bonito con unas cintas negras Y ellos mismos le han hecho lo que es Poner al ras las cuchillas de esta trimmer Si señores, se acuerdan que yo les dije que esta trimmer no se podía poner al ras Pues de una manera oficial y que yo iba a hacerle algo para ponerle al ras Pues el parcero aprovechó y lo hizo el mismo Así que estoy completamente agradecido Mire, como ustedes pueden ver ahí, son las cuchillas originales Esta es la W Mark 311 Está súper, súper preciosa Vamos a prenderla Suena re lindo, suena muy, muy hermoso Vamos a prender lo que es la máquina Esta máquina tiene un motor súper potente Yo puedo sentir la fuerza de este motor Es un motor de 7200 revoluciones Tiene un sistema de clics en la palanca Como pueden ver allí, ya les había mostrado lo que es el unboxing Y posiblemente dentro de unos días estaré subiendo lo que es el review de esta máquina Tanto como de la trimmer Recuerden que este tipo de personalización se la hacen en Centro Barbero Oficial Ellos están ubicados en el centro comercial La Colmenita Local número 38 Pero si son de otra parte que no sea de Cali, Colombia Pues le pueden enviar las máquinas así como yo se las envié Yo vivo en la ciudad de Pasto Prácticamente en la frontera con Ecuador Y les envié las máquinas hasta Cali Y estos parceros me dejaron un caramelao papi Un caramelao Así es como quedaron estas maquinitas Están realmente hermosas Ya saben que yo soy Fabian de Barber God bless Y aquí hemos logrado las máquinas Aت 너무 pobre que necesitaba Gracias Estamparia